Estamos en un nuevo momento, estamos en un nuevo modelo de todo. La transformación tiene que ver con todo. Si uno pensaba que nada más eran unas cositas por ahí cosméticas, se equivocó. Cuando se hablaba de transformación de la vida pública, estábamos hablando que se iban a ir contra intereses militares, políticos, económicos, transnacionales. Y parece que hay personas al interior, incluso del gobierno de la 4T, que no están entendiendo. Que ya llevan casi cuatro años o más de cuatro años y no le acaban de entender de que esta transformación es profunda y es muy seria. Entonces yo hago un llamado a todos y a todas a que nos serenemos, a que continuemos con la transformación, pero no dejando de saber y no dejando de advertir que existe todavía esa élite militar que se siente con privilegios, que se siente con derechos, que se siente con poder, que quiere seguir ordenando y quiere seguir mandando en cosas que ya no va a poder mandar y ya no va a poder seguir ordenando. Porque ha cambiado el país a partir de la llegada de López Obrador. Y sí, hay resistencias. Hay resistencias por todos lados. Hay incomodidades. Ahora sí que como decíamos en el plantón de reforma, mi querido Jesús, aprovecho para introducirte. Hola. Saludarte. Muy buenas tardes. Decíamos, Jesús, decíamos, perdone las molestias. Estamos salvando al país. Estamos construyendo el país. Eso tiene que ver, fíjese, en 2006, en el plantón. Y poníamos nuestros carteles ahí. Porque yo quiero decir también, digo, con todo respeto, con todo respeto a los nuevos influencers de izquierda, que su servidor durmió en el campamento contra el raro de electoral. O sea, nada más para que visualicemos quiénes hemos estado acompañando a este proyecto desde hace muchos años. Desde que éramos adolescentes y éramos jóvenes. Y desde ese momento teníamos nuestro letrero, disculpe, estamos construyendo. Perdónenme por las molestias que estamos ocasionando. Estamos transformando al país. Estamos, sí, estamos. Y se veía ahí una foto de alguien construyendo. Bueno, pues terminamos el monólogo y ya estamos presentando a mi.